otra creencia. Creo que los seres humanos somos buenos por naturaleza. Lo que nos mata es la vida y los diablos que tenemos al lado. Pero somos buenos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se consideran que son buena gente? A nadie. O sea que tengo aquí una colección de diablos. Estoy diciendo una palabra que esta semana ha salido por ahí. No crean que no me enteré, porque la gente me lo manda. Padre Chema, vea lo que ha sacado usted, le han sacado estos días, el señor alcalde, que me ha llamado diablo. Y como yo no soy una persona que nací para callarme, porque a nadie me va a poner un pie encima de mi cabeza, le respondí muy suavemente. Parece mentira que Lucifer, el señor alcalde, se atreva a llamarlo a mí diablo, cuando él es el príncipe de los diablos. Tenemos un alcalde que se llama Lucifer. ¿Saben quién es Lucifer? El príncipe de los demonios. Benditos a Dios. Tenemos un alcalde privilegiado, príncipe de los demonios, Lucifer. Así que podemos atrever desde ahora. Tenemos un alcalde que se llama señor don Lucifer. Amén, aleluya. Y si le cae mal, que lo trague, porque tiene que acostumbrarse a oír comentarios de lo que hace y no hace. Para eso es un empleado público. Público. ¿Quién le está pagando los 120.000 quexales que cobra mensualmente? Mensualmente. ¿Quién? Perfecto. Menos mal que lo saben. Menos mal que lo saben. Que está saqueando vuestras bolsas con los impuestos. No las vuestras y las mías también, porque yo también lo pago. Amén.